Soy Mariano Matamoros y Guriri, un líder destacado en la lucha por la independencia de México. Nací el 14 de agosto de 1770 en la Ciudad de México. Mis padres fueron José Matamoros y Mariana Guriri. Mi formación tuvo lugar en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde me adentré en la carrera eclesiástica y me gradué en 1789 con títulos en Artes y Teología. Cuando el movimiento de independencia comenzó en 1810, yo ejercía como cura en Jantetelco, ubicado en Jonacatepec, hoy en día en el estado de Morelos. Surgieron dudas sobre mi afinidad hacia la causa independentista, lo que llevó a una orden de arresto en mi contra. Sin embargo, logré escapar y me uní a José María Morelos y Pavón en Izúcar, Puebla, el 18 de diciembre de 1811. Estuve en Izúcar mientras Morelos se dirigía a Cuautla y luego me trasladé al estado de Guerrero a principios de 1812, donde fui nombrado coronel en Taxco el 4 de enero. Pronto conseguí victorias militares, venciendo a los realistas en Tenancingo y recuperando la artillería que los insurgentes habían perdido en la batalla de Tecualoya. Participé activamente en el asedio de Cuautla, ingresando a la ciudad el 9 de febrero de ese año y logrando romper el cerco el 21 de abril. Cuando Morelos logró escapar de los realistas, nos reunimos en Chautla, Puebla, y después en Izúcar, donde reorganicé nuestras fuerzas y formé un regimiento de dragones llamado, del apóstol San Pedro, con el lema, Inmunidad Eclesiástica, en protesta contra un decreto emitido por el virrey Francisco Venegas de Saavedra. En reconocimiento a mi lealtad, Morelos me nombró su segundo al mando en esta región el 12 de septiembre de 1812. Posteriormente, me destacaría en la toma de Oaxaca el 25 de noviembre de 1812 y, el 19 de abril de 1813, vencería al realista Manuel Dambrini en Tonalá, Oaxaca, lo que me permitió entrar victorioso en la ciudad de Oaxaca el 28 de mayo del mismo año. El 14 de octubre de 1813, en Agua de Quichula, Veracruz, derroté a los realistas Manuel Martínez y Juan Cándano, causando preocupación entre las autoridades virreinales. Me establecí en Teuitzingo y en diciembre me reuní con Morelos en Kutzamala para atacar Valladolid. Iniciamos el ataque el 23 de diciembre, pero fuimos derrotados por Siriaco del Llano y Agustín de Iturbide. Fui capturado en el enfrentamiento en Chupío y Puro Arán el 5 de enero de 1814. El realista José Euselio Rodríguez me apresó y me llevaron primero a Pátzcuaro y luego a Valladolid, donde enfrenté cargos y firmé mi retractación el 21 de enero. Fui ejecutado el 3 de febrero de 1814. En 1823, fui reconocido como Benemérito de la Patria y mis restos descansan en la columna de la Independencia.